Ay, emoji, mándame el de la berenjera que tenemos un huevo parado y pásame la caña pa' cañón. Ya yo estoy trolo, díle a Lolo que me pase el rolo, que yo voy de cacería esta noche pa' corte bolo. Me gusta fumar hierba, me río y yo tanto lloro, tengo una nota, me sube con un balboro. Yo te dije, ya que soy un malo, un malito, yo cingo, no doy besito y lo culo. No lo repito, es un cacón que yo tengo, venga, entrégame el chiquito. Yo te di, 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 una sola y no te repito. Yo te di, 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 una sola y no te repito. Yo te di, 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 una sola y no te repito. Yo te di, di, una sola y no te repito. Un caso si no te repito Un caso si no te repito No te guiri no repito No te guiri no repito No repito No repito Si lo repites Tazarao Todos los cueros susos Muevelo por loco Que aquí no andamos Bailas ranas Si no en cueros refinados Con todos los vampy burleos Ruling en carro tinteados Si viniste con tu demás, te mandamos a tocar chao, prende crazy Que cuando lo vas pagado me desespero, si es serio, no importa, le damos al pelo Somos los peluches que te cachan cuando quieras el cerrullo Si hay problema, tú me llamas y no te escucho No andamos en adivinanza, ni en loquera, ni tampoco en que tú eras Aquí lo que estamos seguros es la cartera, hi Con eso que tú vas a frontear, de veras Si cuando jale en medio de la calle, todito, cogí en la acera Con eso que tú vas a frontear, de veras Si cuando jale en medio de la calle, todito, cogí en la acera Una sola y no te repito, yo te di Una sola y no te repito, yo te di Una sola y no te repito, yo te di No me quites de la loquera, selectivo, no se lo meto a cualquiera Si no quieres que te dañe, métete pa' la nevera Fundía con la hierba, pa'í, parecí una ganjera Yo te di, 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 hasta te robo la cartera No vengas con tu loquera, bro, yo te fundo de vela Yo ya le saqué papel y me dijo que hace tijera Te di, no te repito, porque tú eres tortillera No repito, pito y tú cuidao si te me enteras Ah, yo no repito, culo, por eso Yo te di, di, una sola y no te repito, yo te di, di, una sola y no te repito Yo te di, 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 una sola y no te repito, yo te di, 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 una sola y no te repito Yo te di, di, una sola y no te repito, yo te di, di, una sola y no te repito Yo te di, una sola y no te repito, yo te di, una sola y no te repito Yo te di, una sola y no te repito, yo te di, una sola y no te repito ya que no repito, 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 ya que hay chicas, hay regalado a Raider, no bajes a los AK Face, el de la mocha mas grande, los vampiros, los vampiros, ay emoji, vamos a jarar del de la maringada que tenemos. Un huevo parao, como era mosquito ni 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 ni. No leito, 20, 2.